Hola. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Hola, hola, hola. Estamos de regreso ya, aquí en Los Buenos Muchachos Radio. Si acabas de prender el radio o acabas de encender la computadora y nos estás viendo por www.zona3.mx, pues que sepas que este es un programa que habla sobre cine y televisión y que ya hablamos de Avenida Cloverfield 10 y El Libro de la Selva. Y están más que recomendadas esta vez. Y que estamos en vivo. Sí, muy en vivo. Seguraríamos eso. Y que tenemos noticias. Pues sí. Tenemos noticias. ¿Con qué queremos empezar? Pues, a ver, un anuncio que nos lleve, digamos, a lo que queremos platicar. El domingo pasado nos reunimos, pues, Colve, Adriana, Enrique y yo a desayunar y empezamos a platicar un poquito de lo que nos espera o por qué nos gustaría recomendar ver Unbreakable Kimmy Schmidt, esta serie de Netflix, que el día de ayer estrenó su segunda temporada. Entonces, Colve estaba muy atento escuchándonos porque, pues, él nunca la ha visto. Lo logramos convencer. Ahorita ya vio todos los episodios. Todos. No, creo que no. Soy fan de Tina Fey. Eso sí. Pero no he tenido tiempo. Ok. Pues que es una serie creada por Tina Fey y protagonizada por Ellie Kemper, esta muchachita chistosa que salió de The Office. Y que, bueno, pues nada, que ya se estrenó la segunda temporada. Yo ya lo empecé a ver, no sé si tú ya comenzaste. Sí, vi el primer episodio. ¿Sí? Sí. ¿Y qué te pareció? Me reí dos veces, que me parece poco. Ok. Creo que están forzando un poquito la... Creo. Sí, he escuchado algunos comentarios de que esta temporada no les ha gustado tanto. Yo voy apenas en el cuarto, yo terminé el cuarto. Ajá. Y el cuarto sí me gustó muchísimo. Me parece que las referencias están como muy, muy divertidas. Hay una, y no es spoiler, pero hay una en la que Kimmy se encuentra con una de sus excompañeras del búnker y entonces le dice, es que Gretchen, tú eres una muchacha que cree todo. Tú creías que el reverendo era el que inventó el comercial de la Coca-Cola. Bueno, esa es una referencia a Mad Men. Chiste localicisísimo de los amantes de la serie. Exactamente. O sea, ese tipo de referencias que son, que pueden ser como muy oscuras, de repente si las agarras creo que sí te dan mucha risa, como la cara de Henry, que ni siquiera lo vio. Sí, pero sí está buena. A ver, Kimmy Schmidt, usted a lo mejor tiene Netflix, a lo mejor no. Es una serie que tiene muchos colores. Rosa, mexicano, amarillo, rojo, verde. Tiene una niña con cara de tonta. Una niña, porque es una niña, pero tiene 30 años. La primera temporada, pues sí, a ver, es humor. Si usted, si usted, escuche bien, si usted imparte clases sobre Kant en el Cooch, no le va a gustar. No le va a gustar. Si usted es taxista, enojón y da vueltas, como tonto, como hace rato que casi choco, no le va a gustar. Sí tiene que uno tener un humor muy ligero, muy tonto a veces, para disfrutarlo como Kimmy Schmidt. Si usted lo tiene, si le gustan los Monty Python, si le gusta Les Luthiers, si le gusta Seinfeld y todo eso, ese universo de humor sobre la nada y de a veces reírse de la heroína y reírse de la pobreza en Nueva York, pues se puede reír con esta. Y la primera temporada es muy divertida por eso, porque se ríe de los latinos, se ríe de, lo decimos en el Facebook, en el Facebook de los buenos muchachos y en el canal de YouTube, hicimos un programita más o menos que explica todo esto, que voy rápido. Se ríe de los latinos, de los negros, de la gente blanca, los WASP, la gente estúpidamente blanca en Estados Unidos, que son muchos. Y es eso, y la segunda temporada, no está mal, pues, pero no sé, no la voy a terminar así como tan rápido, estoy seguro. Es el problema de las segundas temporadas, ¿no? Sí, está complicado, pues sí. Por eso, sí, son muy pocas las que tienen segundas buenas y las que tienen segundas buenas generalmente llevan más, aguantan más rápido. Exactamente, a ver, no es una comedia, cuando la gente dice, comedia, no, no es como tú, Anna Halfman. Esa es comedia clásica y a mí no me gusta, pero es, y chafa, a mí se me hace chafa. Pero, pues, este es de otra y ya, y Kimmy Schmidt y ya está en Netflix y siguiente nota. Muy bien. Bueno, otra nota importante, supongo, es que James Cameron anunció, no, una, no dos, no tres. ¿Qué anunció? Cuatro secuelas de su más famosa película que se llama Relevante en 2009. Ay, ¿de veras es su más famosa película? Sí. Yo creo que es la más popular. ¿Más que Titanic? Sí. Ay, bueno, pues sí podría ser. Pues al menos en términos de números es la más taquillera. ¿Cuatro secuelas dijiste? Sí. O sea, cinco películas de Avatar. Que además yo, o sea. Ah, pues sí da. Sí da. No, no, pues sí, digo, y lo estoy diciendo como una crítica. Pues un mundito con pitufos grandotes. Pero es que además no es como ya muy tarde. Pues claro que es muy tarde. O sea, la película se estrenó en diciembre del 2009. Estamos hablando de cinco años, seis años. Sí, pero. ¿Cuántos años tiene James Cameron? Este director de Titanic y Avatar. ¿Cómo 60? ¿Y Alien 2 y tal? ¿70? ¿60? ¿60? 60. Pues va a decir lo que quiera. Pues que ni va a llegar vivo. A la cuarta secuela. Es que entendería una secuela o dos, tal vez. Una trilogía, ¿no? Ajá. Pero se me hacía muy tarde. Hay que tomar en cuenta. Que el público ya avanzó. Ya hay otras cosas, pues. Si usted es biólogo marino, me va a ayudar a recordar. Porque no me pienso meter a Google. Pero James Cameron fue el punto más profundo del planeta Tierra. Sí. La fosa de las Marianas. Sí. Creo que me acordé ahora en este momento. O sea, si es un tipo necio. Entonces, me retracto. A lo mejor a los 85 está siendo la cuarta secuela que anunció. Va a estar como la mujer de Titanic. La señora, ¿no? Sí. Dirigiendo. Sí, lo veo. Bueno. ¿Alguno de ustedes, cuando se está escuchando, se les antoja ver Avatar 2, 3, 4 y 5? Díganos. ¿Quieren que hagamos un especial de Avatar? No. ¿O mueren de las ganas? Yo. En la defensa. No. En defensa de Avatar sí tengo que decir que creo que es la mejor película que he visto en 3D. O sea. Sí, eso sí. No hay un 3D que creo que... Yo la pondría abajo de Gravity. ¿De Gravity? ¿De Gravity? De Gravity. Pero está bonita. También Gravity está muy bien en el 3D. Avatar, el asunto ahí, procrean con las colas, ¿verdad? Sí. Si no me recuerdo. Y se juntan con todo. Sí, ¿verdad? O sea, las colas es todo. La cola, cola, ¿eh? La pregunta es, ¿qué otras películas de Disney va a agarrar para hacer las otras secuelas, ¿no? Ya agarro Pocahontas, que es la primera. Lanza con lobos. El último Samurai. Sí. Bueno. ¿Qué más noticias tenemos? ¿Qué tiempo tenemos? A ver. Una, una... Creo que es interesante por lo que pueda suscitar, o al menos me imagino a la gente ahí agarrándose a golpes como en Wall Street, que están como con las corbatas así desatadas y todos locos, ¿no? Porque Nintendo liberó los derechos de Pokémon para hacer una película en acción viva y entonces están subastándose. Entonces Sony, Warner y Legendary están peleándose, pero como así viejas de lavadero. ¿Haciendo como subasta? Sí. Están peleándose por los derechos de esta película. De Pokémon. De Pokémon, que es ultra popular, ¿no? Digo, yo no he jugado a ninguno. No, ni yo. Pero es muy popular. ¿Qué es Pokémon? ¿Es un gato? No. Es... Es como... ¿Qué es? ¿En serio? No creo que se vio que es Pokémon. Bueno, el juego se trata de que eres un entrenador de estos animales y entonces son como peleas de gallos, básicamente. Qué chida manera de entenderlo. Sí. ¿Pokémon es el que luego se vuelve loco y empieza a sacar rayos? No, ese es Pikachu, que es un personaje de Pokémon. Es este como... Es un ratón. Es como un ratón amarillo. Pikachu. Y que se pone como... Ajá. ¿Tú veías Pikachu? ¿Sí? ¿No? Pero Giovanni sí, ¿verdad? ¿Tampoco? ¿Y Abraham? ¿No? Uh, bueno. O sea, va a reventar esa película de la taquilla, ¿verdad? Seguramente. Sí, o sea, lo que saquen va a ser como Batman contra Superman. O sea, aunque sea horrible. Dios, Dios. Si es horrible, creo que va a generar muchísimo dinero. Hijos manos. Y yo lo voy a hilar con la otra nota que tenemos de los ingresos de taquilla en la industria de Hollywood, no necesariamente solo en Estados Unidos, en la industria mundial. Sí. Donde el mercado que más ingresos en porcentaje les genera es el mercado de los adolescentes. Entonces, voy a hacer mi especulación de que Pokémon va a ser para adolescentes. Va a ser como un chico guapo, una chica bonita, como un romance y animales que se pelean entre ellos. Y listo. Y en 3D. Acá, la nota a la que está haciendo referencia Colve, sí está bien buena. La compartió esa semana. CinemaCon, me decías que es una especie como de convención de los que venden boletos para el cine en todo el mundo. En los taquilleros. Incluidos los de aquí, ¿no? Los que tenemos en las plazotas. En 2015 fue el mejor año de la historia para el cine. 38.8 billones de dólares. Mil millones. 38.8 mil millones. 8 mil millones. Sí, claro, porque los billones es como se maneja. Fue un dineral y fue un dineral. A ver, estuvo Star Wars, ayudó. Estuvo Jurassic World, que también ayudó. Son las dos fotos que, de hecho, acompañan la nota. Se las compartiremos, está en inglés. Pero lo interesante es que los mercados, los principales mercados que crecieron, y hay uno que creció a lo bruto, para variar, fue China. Porque de 2014 a 2015, el mercado, o sea, la gente china que compró un boleto, 51.2% de incremento. Es un montón. Es un montón. Y, de hecho, Legendary Pictures, ahora, desde hace como dos años, es propiedad de una empresa china. Blade Runner, ¿te acuerdas, verdad? Que estamos llenos de chinos. Para allá vamos. Segundo país en aportar en crecimiento de 2014 a 2015. Pues nosotros, orgullosamente. México. México. ¿Cómo no? 14.7%. Más, subió el ingreso de la taquilla de un año para otro. Y seguramente este año va a estar otra vez, como en los primeros lugares México. Sí, sí es una... Sí, seguro. Por eso luego vienen acá Ben Affleck y Will Smith y... Pues por eso no, o sea, no... Los sentimos Perú, pero nosotros sí vamos mucho al cine. Los sentimos Argentina, tus películas son mucho mejores que las mexicanas, pero tenemos adolescentes que consumen, pues... Iba a decir algo que no me toca decir. Ok. Entonces, no. Nos sentimos Argentina. Y nada más... Nos ganarás en el mundial, pero no en taquilla. Dice el sujeto, es un presidente no sé qué, que los mercados son más diversos, o sea, ya no es nada más como caucásicos, entonces que por eso la industria creció. Yo les quiero preguntar a quienes escuchan, ¿ustedes realmente les importa que salga un mexicano en una película? A mí no. A mí no. O sea, como para ir a verla. Ajá. O sea, que sea determinante, que diga, ay, sale Diego Luna, ahora sí la quiero ver. Ajá. No, al contrario. Pero sí pasa, a mí no me importa. Si a ustedes sí les pasa, nos gustaría saberlo. O sea, no es que esté bien o mal, solo quisiera saber si determina. Es que depende de quién, por ejemplo, si me dices una película estadounidense, a lo mejor de, no sé, de Spielberg, pero me dices que va a salir Eugenio Derbez, ya no se me antoja tanto verlo, a lo mejor. Es que el argumento es que Furioso 7, como tiene un reparto multietnico, por eso fue de las más taquilleras en otros mercados. Pero también tenía que ver con que fue la última película que hizo Paul Walker. A ver, Diego Luna va a estar en Star Wars. Ajá. Nos vale absolutamente sorbete que esté él o que esté cualquier otro latino. Ah, sí, esa la iríamos a ver. Porque sí. Pero sin una de esas nos dicen que, ¿a qué actor mexicano nos gusta? Como para decir, directores ya sabemos que les va muy bien, pero actores, actrices... A mí me gustó Demián Bichir, por ejemplo, en Los Odiosos 8. Creo que está bien. Sí, Demián Bichir, sí. Bien a secas. ¿Cuál es la de Demián Bichir? ¿Se acuerdan por la que estuvo nominado al Oscar? ¿La que es Jardinero? Yo iba a decir El Jardinero. El Jardinero Fiel. No sé. Esa. A mí no me gustó la película, pero pues obviamente Demián Bichir, pues sí jala, ¿no? Además es el más reconocible de Los Bichir. Ustedes díganos, nuestros escuchas, para ustedes sí les importa, si hay representación nacional en su película. Sería interesante saber, a ver si este señor de CinemaCon tiene razón. Sí, Mister Rico de CinemaCon. Pues miren, están haciendo, qué bueno, que la gente vaya más al cine, a ver lo que sea. ¿Qué, tenemos corte? Sí, corte. ¿Tenemos dudas? Corte. Tenemos corte, entonces ahorita vámonos a un corte y regresamos ya.